hola y bienvenidos fan tuners yo soy hega toons y hoy en oti random una gran controversia inunda la comunidad de frozen y disney en general y es que gran parte de los fans de esta película le han pedido a la directora y guionista jennifer lee que le dé un cambio a las típicas princesas de disney y que elsa se convierte en la primera princesa con una novia en vez de un príncipe esto podría crear una enorme gama de posibilidades para las futuras princesas de disney la directora respecto a esto comentó que no revelaría demasiado de la cinta y que está abierta a las posibilidades esto es algo que ha generado muchísimas críticas porque frozen es una película dirigida a un público infantil pero como frozen ha tenido mucho apoyo por parte de la comunidad lgbt comunidad que afirma que la película podría tener una metáfora hacia aquellos y aquellas que quieran decirles a sus padres pero no lo hacen por miedo al rechazo y dicha película ayudaría que todo esto se viera como lo que en realidad es algo normal pero sin embargo muchas veces no es así y más que nada esto sería el punto fuerte de esta decisión y sería más enfocada hacia los padres que aún consideran estos temas como un tabú si esto llegara a suceder sería algo nunca antes visto y muy diferente a lo que hemos podido ver en las anteriores películas de disney ya que recordemos que muy pocas veces disney ha querido incluir a la comunidad lgbt a excepción de un capítulo de star versus las fuerzas del mal pero además de esta ocasión nunca ha vuelto a suceder por esto mismo es por lo que yo creo que existe una posibilidad aunque sea mínima pues poco a poco disney está haciendo más solidaria con los gustos de los demás la directora dijo que le gusta que hablen sobre sus personajes y de todo lo que piensan sobre estos y que espera que asistan a la película este noviembre del 2019 muchísimas gracias por ver te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ya que actives la campanita de las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo youtube te notifique yo soy llega y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao